El coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que la zona libre de la frontera norte permitirá el crecimiento económico y social, así como el bienestar y mejoría de la calidad de vida en la región. Productivo de la frontera norte. Esto traerá bienestar y mejorará la calidad de vida en la región, escribió en su cuenta arroba Jesús Cuevas de Twitter. Repitió el mensaje del gobierno federal respecto a que esta zona atrae inversión, activa el potencial productivo y eleva la calidad de vida de esta región del país. Se duplica el salario mínimo ello, argumentó, porque se duplica el salario mínimo, reduce a la mitad del impuesto al valor agregado, IVA, y pasa a 20 por 100 el impuesto sobre la renta, ISR, además de homologar los precios de combustibles con los de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!